Una dura lucha de muchos años de la provincia de Misiones, de 20 años. Rovira gobernaba la provincia en el año 99 cuando se pedía esta ley fiscal para Misiones. Se le quería hacer entender al gobierno central que éramos y que somos una provincia distinta, diferente, inserta, entre dos países limítrofes. Y en esto podemos discutirla cualquiera, que somos totalmente diferentes que los demás por la tipografía nuestra y como estamos insertos, metidos en dos países como una cuña. Bueno, pasaron los años, oportunidad mediante con la pandemia sanitaria, se cierran las fronteras y le demostramos a la nación que lo que nosotros reclamábamos era una cuestión muy fácil de demostrarla, con números. Así que el gobernador Herrera Aguadne, usted vieron que tomó como punta de lanza este tema y permanentemente reclamaba al gobierno central. No fue casual la visita del diputado Massa, no fue casual la visita del presidente de la República, donde, bueno, obviamente que hubo una tarea política encabezada por quienes lideran la renovación, Carlos Rovira y Oscar Herrera Aguadne. Y bueno, nosotros venimos haciendo ese trabajo técnico hace mucho tiempo. Pues la verdad que fue un estrés muy importante, ¿no? Pasamos ayer cuatro, no sé si Pastor le contó, cuatro proyectos se cambiaron ayer, porque todas las otras provincias cuando se habla de un beneficio también adquieren. Y esa es la cuestión de que después va postergándose en el tiempo, ¿no? Y bueno, finalmente después, ayer, o hoy ya a la mañana, a la madrugada fue a la madrugada, a la mañana temprano, votamos y pudimos poner un artículo con la diferencia que ahora lo va a... tiene que aprobar senadores, ¿no es cierto? Lo va a reglamentar el Poder Ejecutivo Nacional y bueno, está en el presupuesto, así que cuando empiece a funcionar en enero, la nación dirá en qué lugares del territorio misionero se aplicará. ¿Cómo se va a sentir, digamos, una vez que esto esté reglamentado, una vez que comience a funcionar? ¿Qué es lo primero que se va a sentir acá en la provincia? Y esto es más que nada, para que el misionero de a pie entienda, doña Rosa entienda, la vez que mañana Misiones se convierte en una zona aduanera y que los impuestos bajan y es un polo donde... zonas francas, ¿no? No es así. Van a haber lugares donde pueda una industria, un polo técnico de desarrollo, puede ser la foresto-industria o una tienda o alguna cuestión que se ha declarado por este... ahora por el Poder Ejecutivo a través de sus dos ministerios, obvio, en mucha charla con el Ministerio de Economía y Misiones, quien ha tenido mucho que ver en esto, Adolfo Zafrán, Ricardo Belbach, Flavia Morales, los diputados nuestros, más los siete diputados que apoyaron. Los siete diputados apoyamos la ley y votamos todos, pero hay que hacer un gran trabajo ahora para que esa ley que tiene que venir como una estricta justicia nuestra, porque nosotros tenemos la coparticipación más baja de toda la región y necesitamos generar mano de obra a una provincia que tiene un millón doscientos mil habitantes en su mayoría de jóvenes. La población más joven del país está acá. Entonces esta ley pretende trabajo, pretende obviamente generar, porque va a dar beneficio a aquellos que tienen obligaciones, de generar fuente de trabajo y de, lógicamente, después del beneficio, también reinvertir en esas cuestiones y también reinvertir en capacitaciones y en todo lo que tenga que ver en el polo productivo que se va a dar a través de los beneficios impositivos. Diputado, este territorio aduanero especial no traería inconvenientes en cuanto a la coparticipación para la provincia de Misiones, teniendo en cuenta que los impuestos bajarían, los impuestos nacionales, ¿no? Nosotros pensamos generar más actividad económica con esto y nosotros le estamos reclamando a la nación una coparticipación que ha quedado en el tiempo porque tenemos la que cuando teníamos cuatrocientos mil habitantes, tenemos más de un millón doscientos mil habitantes. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es demostrarle que siempre, como ahora lo hacemos, demostramos que somos laboriosos. Siempre cuando vienen las autoridades nacionales, se llevan una impronta de misiones. Ven que esta provincia crece, que en pandemia quien gobierna la provincia la ha manejado bien con la ayuda de ustedes, con la nuestra, porque ustedes han hecho lo suyo en concientización con los ciudadanos, ¿no es cierto? Y que también, frontera cerrada, fortalecimos nuestra economía. Entonces con las mismas reglas de juego, que vengan los hermanos paraguayos, que vengan los hermanos brasileros, que compren de este lado y que generen más actividad económica, que va a generar más fuente de trabajo y más impuesto, como es lo que queremos también. O sea, a la hora de recaudar, para que el beneficio perdure en el tiempo. Diputado, le voy a preguntar cómo se lo preguntaría mi mamá, por ejemplo, ¿no? Una vez que esto arranque, esté funcionando, ¿vamos a comprar más barato acá en Posadas, en Misiones? Donde esté determinada la zona franca, sí. Perfecto. Por cierto, pero no es una zona franca, por eso insisto, que digamos ahora entramos en el arco de San Carlos y en el arco de acá, del lado de Itusengó, y empieza el territorio aduanero con impuestos cero, no es así, van a ir a zonas aduaneras a determinar por el Poder Ejecutivo Nacional, que pueden ser en cualquier ámbito de la provincia de Misiones. ¿Y cómo se realiza? ¿Habrá un control para esto? Porque por ahí el comerciante dice, no, bueno, ahora nos bajan los impuestos, vamos a equilibrar las ganancias y no bajamos los costos de los productos. No, pues tiene que haber toda una compensación en el tema. Esto es una cuestión para trabajar mucho. Y una cuestión también para que el que recibe el beneficio, como contrapartida, tiene que generar empleo, tiene que reinvertir en lo que está haciendo para que sea un pueblo productivo y crezca cada vez más. Bueno, esas son las cuestiones del espíritu de esta ley. Generar oportunidades justamente al misionero de a pie. Por último, diputado, ¿es un día histórico hoy o hay que esperar todavía? No, ya dimos dos pasos. En la comisión de presupuesto, que logramos aprobar el dictamen, y después de esta noche maratónica que tuvimos, de esta jornada que empezó a llegar a las 12 del mediodía y terminó hoy a las 8 y media de la mañana, donde desde muchas idas y venidas, donde tuvimos que trabajar mucho. Y bueno, intervino obviamente el gobernador, el presidente de la Cámara nuestra, el de Buenos Aires, el presidente de la Comisión Nuestra, Carlos Keller, y nuestro diputado, Ricardo Belbach, Flavia, quien les habla, Pastori también, porque Pastori es una persona muy técnica. Entonces, bueno, con la ayuda de todos pudimos lograr esta cuestión. Ahora, en Senadores, tengo mucha fe que va a salir, y en la reglamentación hay un compromiso explícito del Gobierno Nacional para con la provincia de Misiones. Así que, el federalismo que nosotros esperamos que se dé, me parece que se va a dar. Ya se nota un guiño en el presupuesto, que después del arreglo con los acreedores internacionales, el presupuesto es generoso, está pensado para crecer post-pandemia, ¿no es cierto?, y durante también, porque ha sido generoso para con todas las provincias, en obras públicas, y en otras tantas cuestiones que llevó adelante el Gobierno Nacional. Y bueno, nosotros también nos quedamos afuera con las obras públicas, también se pudo incorporar a la ley de leyes, que es el presupuesto, la famosa cuenta especial del tabaco para las provincias tabacaleras, donde nosotros también tuvimos la nuestra, y eso es una cuestión que lo venimos pidiendo hace muchísimos años, también más de 20, todo lo que tiene que ver con Camesa y una redistribución para nuestras cooperativas, y en obras de infraestructura, Camesa es la distribuidora de energía del país. Claro, sí, sí. Así que bueno, tuvimos una mirada también federal, y creo que...